Biografía de Winston Churchill Político conservador británico, Blenheim Palace, 30 de noviembre de 1874, Londres, 24 de enero de 1965. Su nombre completo era Winston Leonard Spencer Churchill. Nació en el seno de una familia muy ligada a la política, ya que su padre fue diputado conservador en 1873, líder de los comunes y canciller en el ministerio Solsbury. En su juventud fue oficial del ejército destinado en Cuba, y corresponsal de guerra en la India, Sudán y el Transvaal sudafricano, donde fue hecho prisionero por los Boers. En 1900 fue elegido diputado conservador por Oldham y, en 1906, diputado liberal por Manchester y subsecretario de Estado para las posesiones coloniales. En 1908, contrajo matrimonio con Clementine Housier, con quien tuvo cinco hijos como descendencia, Randolph Churchill, Mary Soames, Marigold Francis Churchill, Diana Churchill y Sarah Churchill. A lo largo de toda su vida compaginó la carrera política con la oratoria y la literatura, y fue autor de varias obras históricas y autobiográficas de gran calidad. En 1908 publicó My African Journey. En 1910, ocupó el Ministerio del Interior y, en 1911, el Almirantazgo. A fines de 1915 dimitió tras el fracaso en la expedición franco-británica a los Dardanelos. Tras un periodo en el ejército francés, y después de ocupar nuevo varios cargos políticos en su país, adoptó una postura estrictamente conservadora, y defendió al rey Eduardo VIII frente al primer ministro y al arzobispo de Canterbury, que pretendían su abdicación. Entre 1923 y 1929 publicó The World Crisis, 1911-1918, y, entre 1933 y 1938, Marlborough. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 fue renombrado, primer Lord del Almirantazgo, y en 1940, fue designado como primer ministro y ministro de defensa. Formó un gabinete de unión nacional, desde el cual definió los objetivos nacionales, organizó la resistencia contra Alemania, Italia y Japón, potenció la amistad con Estados Unidos mediante la firma de la Carta del Atlántico, y con la Francia de Charles de Gaulle, y ayudó a la Unión Soviética, con la cual se enfriaron las relaciones al finalizar la contienda. Fue uno de los mandatarios participantes en la conferencia de Yalta, febrero de 1945, desde donde comenzó a manifestar sus críticas insistentemente contra el llamado telón de acero. En estos años editó su diario político Step by Step, 1936-1939, y War Speeches, 1941-1946. Los conservadores perdieron las elecciones de 1945, al abandonar sus aliados laboristas y el gabinete de coalición. No obstante, Churchill consiguió el escaño de Woodford, que conservó hasta el 1964. Regresó al poder después de las votaciones de 1951, hasta que, en 1955, ya cumplidos los 80 años, y por motivos de salud, tuvo que traspasar la dirección del Partido Conservador y el poder a Anthony Eden. En 1953 fue Premio Nobel de Literatura, y la reina Isabel II le nombró SIR. Entre 1956, y 1958 apareció su obra Historia de los pueblos de lengua inglesa, y, entre 1948 y 1954, sus memorias. Falleció el 24 de enero de 1965 a causa de una trombosis cerebral. Gracias por ver el video.